Ya estamos con nuestro amigo Maximiliano Centurión, la mayoría lo conoce como Pipo, tecladista original de Sebastián Mendoza hace muchos años, ¿cuántos años? Y ya hace 17 años estamos con la banda. Bueno, la verdad que una gran persona, siempre estamos en contacto, siempre hablando, como siempre te queremos mucho. Amigo de años. Siempre me recibí con la mejora en tu casa, así que bueno, para nuestro canal, ¿te acordás como se llama el canal de nosotros? Sí, como será que nos traigan un video. Recordando el pasado. Ahí está. Bueno, él le va a mandar un saludo para todos nuestros seguidores. Bueno, nada, le mandamos un saludo a toda la gente, a todos los seguidores de Recordando el pasado, y que está muy bueno, me gusta mucho lo que hacen, que es bueno recordar. Esos artistas de los años 90, obviamente vos también los habrás escuchado. Sí, 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 nos criamos con... ¿Cuál fue el grupo de esa época que a vos te gustaba? Y yo, o sea, siempre de chico me acuerdo las fiestas acá, que hacían las jodas, digamos, que hacían en casa, o cuando hacían mis tíos escuchando mucho Malagata, yo siempre me gustó lo que es la cumbia norteña, ¿no? Y después nada, después bueno, empezando a tocar con Sombra, todo ese estilo, ¿viste? Bueno, después cuando salió con Agostini, ahí ya como que me di cuenta que me gustaba, ¿viste? Esa es la que a mí me gusta. Claro, sí, sí, me gustaba, en realidad todo, un poco de Charros, también Nueva Luna, acá porque como es Zona Sur, siempre se escuchó mucho, y también toqué muchas bandas de barrio haciendo todos cover de... Eso, pero siempre me gustó el norteño, o sea, me tiró más porque tenía un poquito más de teclado, ¿viste? Más elaborado, claro, más melodía, entonces me llamaba un poco más la atención, digamos. Bueno, esto va a ser un pequeñito video para nuestro canal, obviamente que en otro momento nos vamos a acercar y vamos a hacer algo más extenso, ¿no? Y bueno, vamos a interpretar los sectores que tocaste durante muchos años con Sebastián, así que también hay temas de tu autoría y todas esas cosas... Dale, dale, si querés hacemos un par de porreditos chiquititos, así que... ...justo me agarraste probando el teclado, así que vamos a ver qué sale algo viejito un poco en ese sonido también tenes y así unos cuantos más no? más o menos tener una obviamente para la gente que lo va a mirar un saludo para Ari mandamos un saludo grande para el tema de la edición muchas gracias, saludos a todos